ok seguimos adelante en el vídeo anterior básicamente a la base de datos le agregamos dos columnas respuesta y libros y modularizamos el programa para que quede con funciones una función para obtener las credenciales una función para generar un driver una función para hacer el login en chat GPT una función para hacer un prompt perfecto necesitamos ahora una función que se conecte a la base de datos entonces de conectar bd o database dejémoslo en español aquí vendría el nombre del archivo de la base de datos esperemos que genere el código github copilot necesitamos importar el módulo seqlite 3 en orden alfabético ya escribamos aquí indiquemos aquí función para conexión a la base de datos seqlite listo después de esa conexión necesitamos leer todos los registros que haya ahí dentro no recuerdo el nombre de la de la de la tabla la tabla se llama episodio ok obtener registro obtener episodios episodios entonces viene la base de la conexión nada más esperemos un segundo tenemos un segundo ok vale y ya está ok creamos aquí obtiene todos los registros de episodios que hay en la base de datos bien creemos la función que representa el punto de entrada a la aplicación y aquí verificamos que sea el punto de entrada es decir que este archivo main.py corresponda con el argumento del intérprete de python sobre la terminal punto de entrada a la aplicación ok estas operaciones por ahora no nos interesan quiero verificar que efectivamente lea los registros entonces episodios que llame la función antes ok y que imprima cuantos episodios hay listo verifiquemos en la ejecución creo que me falta algo la base de datos se llama renombremos este archivo perdón aquí el cambio mola el nombre del del archivo como tal dentro del parámetro conectar bd ejecutamos no atribuyo cursor tan 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 linea 180 conexión a vale solamente queremos que retorne la conexión como tal ya otra vez intentamos dice que no tiene la tabla episodios en singular 108 listo perfecto ahí tenemos los episodios 108 lo que después de obtener esa información podemos hacer lo que es la lectura del driver y el login hasta ese punto quitamos esto aquí ok ok bien a ver verifiquemos que haga estas operaciones de forma correcta y un error no no todo va bien ahí está haciendo el login básicamente esperamos un segundo mientras que se efectúa toda esa operación ahí en el navegador seguimos esperando ok ya se está esperando todo ese tiempo los mil segundos le daré un vistazo al código cerremos esto claro ahí ahí se queda esperando largo rato aunque hay un error ahora dice target windows a ver dice target windows a ver será que es la forma en que estamos utilizando las funciones a ver ahí aquí entra hace clic en login tan 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 ok que diga que diga eh automatización del inicio de sesión y la recuperación de registros de la base de datos ok entonces entonces ya está el login iteraremos por cada uno de los episodios entonces perdón for vale del episodio sacaremos la descripción la descripción entonces esto nos devuelve un resultado el prompt verificamos si el prompt es a ver colapsemos esto la función este prompt retorna una lista entonces básicamente aquí le podemos preguntar if len resultado es decir si hay registros entonces vamos a crear aquí una función básicamente por ahora imprimir lo que diga resultado nada más y este de esperar aquí hagan dejemos lo que espere time.sleep unos 5 segundos ok listo hay un commit que diga preparando la iteración para extracción de libros por episodio vale ustedes recuerdan que en el proyecto anterior teníamos una clase voy a abrirla inclusivo inclusive la clase aquí en main la clase episodio voy a copiarla no sirve acá la copio el portapapeles y la pego puede ser acá en la parte de arriba listo ya está ya está escribamos aquí eh 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 escribamos aquí clase que representa un episodio listo entonces esa clase la utilizaremos para bueno agregaré dos campos adicionales que vendría que vendría a ser a ver sea el punto teníamos resultado y también libros igual a no un episodio hace que representa un episodio tiene dos nuevos campos porque corresponden van a corresponder con las dos nuevas columnas respuesta y libros sí listo entonces cuando se realice la lectura de los registros que hay en la tabla realizaremos la respectiva conversión aquí en a ver a ver a ver eh ta 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 me perdí un poco eh colapsemos esta clase dentro de obtener episodios eh obtener episodios aquí eh ok episodios eh digamos digamos registros aquí de forma genérica episodios dejamos vacío e iteramos cada uno de esos registros y la clase episodio nos pide el id nos pide la duración nos pide también el nombre el release el release date el name son en total 2 4 5 y ahí retornamos episodios listo eh verifiquemos por ejemplo si aquí le digo print que imprima el primer episodio esto lo voy a dejar comentado por un momento ejecutamos el script y ahí básicamente nos trae un episodio con su respectivo id su respectivo id duration release date name y por acá viene viene la descripción donde está description donde está description perfecto quitamos listo bien un commit que diga conversión a objetos conversión de registro a objetos eso es básicamente un ORM básico ok eh 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 listo que más podemos hacer mientras tanto cuando eh aquí escribamos eh episodio son id episodios son id y la descripción es punto description que es el valor que va a ir aquí ok tan 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 bien entonces imprimimos el resultado uso de atributos de objetos episodios los objetos son de esa clase ok realicemos una prueba ahí va a ver qué tal nos va el inicio de sesión transcurre de forma correcta va a realizar el oh vaya 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 con reino de support characters in the BMP sí donde fallo y verifiquemos lo que está tratando a ver qué hay en la descripción print descripción fallo con el primero de todos fallo con el primero de todos nuevamente ahí vamos ahí vamos listo let's go ahí va a intentar pegar el texto el texto es este será por este carácter a ver el error el error que está indicando pidamos la ayuda a chat GPT bueno dejaré hasta aquí no quiero que se extienda más este este video y continuaremos en el siguiente video sí bien hasta la próxima más me más muy